Alerta Dupes señores Hoy les voy a compartir un Dupes que encontré por casualidad, la verdad, y que me dejó fascinada porque es exactamente el mismo Y no es nada más y nada menos que el Dupes de El Iluminador en Crema Shell de MAC Y este Dupes lo encontramos nada más y nada menos que en la marca de Chiclam En primer lugar tenemos el Shell, que es una fórmula cremosa y emoliente, que proporciona color y un acabado jugoso y traslúcido Y por otro lado tenemos el de Chiclam, que es un iluminador innovador que brinda un brillo húmedo a tu rostro La única diferencia que le encuentro es que el de MAC es un poco más denso, es un poco más cremoso y untuoso Y el de Chiclam, digamos que es un poco más ligero Y ahí la diferencia la pueden notar, este es el de MAC y como es más denso, pues se ve un poco más oscuro Pero a la hora de difuminar por completo, miren, la diferencia apenas, apenas se puede notar Así que díganme ustedes si están de acuerdo, si les parece un buen Dupes o si tienen algún otro por allí Nos vemos en los comentarios ¡Adiós!